La campaña está llegando a su fin, esta es la última parte de la campaña de la UGA del Vinalopó. Nosotros tenemos producción desde el inicio, desde septiembre hasta ahora. En este momento se está envasando, limpiando y cosechando la variedad aledo, que es la típica de Nochevieja. Y bueno, de los 41 y pico millones de kilos que tenemos inscritos en denominación de origen, más o menos la mitad corresponden a esta variedad, que se lleva comercializando y cosechando desde principios del mes de noviembre. Ahora, de cara a la Nochevieja, se estima que en Nochevieja se consuman unos 2 millones de kilos certificados de uva embolsada del Vinalopó y el ratio es que 2 de cada 3 uvas que se consuman en la noche de fin de año procedan de esta zona, de la zona del Vinalopó. Principalmente la comercialización de la uva es nacional y exportación. En nacional es un 60% más o menos de la producción, el 40% restante se exporta y sobre todo es cadena tradicional y cadena de distribución moderna, supermercados, plataformas de distribución, etc. Hay poca cantidad que vaya al canal Horeca, a los restaurantes. Sí que hay algunos almacenes que confeccionan el formato de catering, de las bolsitas o las copitas con los 12 granos, pero no es lo más habitual. La mayor parte de la producción se comercializa en el formato de cestas de un kilo, de 5 kilos en este caso, 2 kilos y directamente en caderas que van al consumidor final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!